Alex Verdeboy, presenta, a nuestra querida Dolores, hablando de sus logros, en el show, MTV, Asia Sessions, de agosto de 2002, hemos recibido críticas agradables a lo largo de los años, conseguimos un álbum nominado y tres premios por Zombie, uno de ellos en MTV, es algo muy destacado cuando llegas a un punto en tu carrera que recibes algo así, sin duda es un gran logro tener en casa todos los reconocimientos, que hemos recibido a lo largo de los años, cuando tengo tiempo libre y camino por el pasillo de mi casa, los veo y pienso, buenísimo, lo que he hecho es, perfecto, y me siento orgullosa de mi misma, nada mal, edición, codificación, guión, e idea original por, Alex Verdeboy, 12 de julio de 2020, Ciudad de México.